Una partida en la que nos iba a tocar en contra de un clan, los cuales al parecer y llevaban a un verificado cuenta veterana, el cual formaba parte de un ispor oficial. Y es que para esta ocasión la escuadra de la risa iba a estar conformada por Frank, Sekix y Rudy en reemplazo de Cassio, el cual ese día iba a estar asegurando sus diamantes y a su vez apoyando en la campaña de puños gratis con el tío. Y es que al ver un clan completo y un verificado junto a estos, daba a entender que la partida se iba a poner bastante interesante. Así que para no alargar más este video, vayan de una vez a seguirme a mis otras redes sociales y bueno, poder dejar tu comentario en este post y llevarte uno de estos trajes que estás viendo aquí. Ahora sí, comenzando la primera ronda y esta haciendo en Factory, junto a una G18 avanzaríamos entre todos por la parte derecha del mapa. Para de esa forma más adelante y al ver enemigos marcados en este, avanzar un poco más y lanzar su respectiva desactivada al ver a dos de estos enemigos uno al lado de otro. Ya con estos desactivados y marcados, la idea iba a ser tratar de avanzar por el medio, para de esa forma sorprender a los enemigos, los cuales iban a estar distraídos dándose bala contra mi equipo. Viendo como se terminan tumbando Frank, pero por mi parte también tumbándome una de estas y aprovechando a su vez en terminar de rematar. Mientras eso pasaba, vería como se que iba a ser tumbado, aprovechando otra vez la distracción, me terminaría tumbando otra de estas, la cual andaba bastante insano. Ya con eso, más adelante se tumbarían a Rudy, por lo que al quedar solo en contra del último enemigo, procedería a curarme sabiendo más o menos dónde éste iba a estar moviéndose. Y una vez con la vida al máximo, saldríamos sin miedo en búsqueda de éste, pero sin suerte, terminar siendo tumbado, para de esa forma perder esta primera ronda, la cual desde un inicio se vería bastante complicada. Para la segunda ronda en Observatory, la idea va a ser no confiarme, así que para esta ocasión, una N-94 iba a ser la elegida. Con esta, aprovecharíamos para avanzar hacia la parte de arriba del garaje, y desde allí esperar algún movimiento enemigo. Mientras eso pasaba, por su parte entre Frank y Rudy, iban a tratar de avanzar por la parte derecha del mapa. Ya con estos, una vez posicionados, por mi parte vería en el mapa como uno de estos enemigos sería marcado, así que intento lanzar una desactivada, pero termino fallando en el intento. Mientras trataba de retroceder, por su parte Rudy sorprende a una de estas enemigas tumbándola por la espalda. Así que con uno menos y sabiendo dónde estarían los demás enemigos, entre todos avanzaríamos a rushar, para ver cómo por su parte Frank más adelante sería tumbado. Llegando, logro quemar y tumbar a una de estas, y por las mismas con suerte al veterano verificado también. Ya con dos tumbados, procedo a rematar mis bajas, para ver cómo por su parte mi equipo se encargaría del resto, y de esa forma ganar con más facilidad esta segunda ronda. Ya con mucha más confianza y al ver que la tercera ronda sería en 1000, la misma N-94 iba a ser la indicada para con esta avanzar por la parte de arriba, y ver cómo más adelante el drone de Frank iba a marcar a tres de estos enemigos tratando de sorprendernos. Por lo que sabiendo dónde estaban, iba a tratar de avanzarles para intentar desactivarlos, cosa que no pude hacer, así que la idea iba a cambiar, por lo que procedo a subir y de esa forma tumbar a uno de estos tratando de huir. Por su parte vemos cómo CX se encarga del suyo, y ya sabiendo dónde estarían los demás enemigos marcados, entre todos rushar para de esa forma terminar de tumbarme a la última enemiga por espaldas, la cual ya no tenía nada más que hacer. Y es que para esta parte estábamos sintiendo mucha más confianza aún, así que la cuarta ronda y esta siendo incentosa, agarraríamos una Thompson y también cambiaríamos la N-94 por una Woodpeaker. Así que con estas, como siempre, subiríamos a la casa de dos pisos, y desde allí veríamos a una enemiga tratando de bordear, por lo que la idea iba a ser esperar a que se regale, pero al esta no volver a asomarse, íbamos a proceder a bajar para ver a distancia al veterano verificado tratando de quemarnos. Ya sabiendo más o menos dónde estarían los enemigos, la idea iba a ser buscarlos, viendo cómo más adelante CX logra tumbarse a una de estas. Con las mismas veríamos cómo uno de estos enemigos trataría de sorprendernos, por lo que al quedar muy tocados volveríamos a retroceder, viendo cómo por su parte mi equipo y sin miedo a nada, se llevaría uno por uno a estos enemigos para ganar esta cuarta ronda de forma bastante fácil y bastante rápida a la vez. Y es que para esta parte nos daríamos cuenta que los enemigos iban a jugar bastante desconcentrados y descomunicados, así que con la quinta ronda y esta siendo en Shipyard, con buenas monedas nos íbamos a proteger bien y seguir usando las mismas armas de la ronda pasada, para así con estas avanzar entre todos al rush, aprovechando que se estaban complicando ellos solos la partida. Llegando vemos cómo con facilidad dos de estos terminarían siendo tumbados, por lo que sin pensarlo dos veces iríamos en búsqueda de los demás enemigos, encontrándonos hacia uno de estos con Orión, pero que al instante y sin nada más que hacer terminaría siendo tumbado por mí. Ya con solo una enemiga de pie del otro equipo, entre todos iríamos en su búsqueda aprovechando la tensión que esta estaría sintiendo, viendo cómo por irte confiados, esta misma se encargaría de tumbarnos uno por uno, pero por su parte Frank y sin temblarle la mano, terminaría volándole el casco para de esa forma ganar y con facilidad esta última ronda y por ende la partida. Una partida a la cual al principio se iba a poner bastante interesante, ya que íbamos a empezar perdiendo por confiados, y que con el pasar de las rondas los nervios en el equipo contrario, iban a ayudarnos para poder ganar con más facilidad, quedando como MVP de la partida gracias a que estos se estaban dejando tumbar bastante fácil, haciéndome por mi parte 6 kills con más de 2200 de daño, mientras que por el otro lado Rubi era la que intentaría sacar la cara por el equipo, con 3 kills y más de 1070 de daño. Esperemos en una próxima ocasión una revancha en contra de este clan, el cual podría dar mucho más pelea si es que jugaban un poco más comunicados. Esperemos en contra de este clan,